¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están mis amores? ¡Feliz Viernes! Sí, hoy es Viernes 28 de Febrero del año 2020. Así que por aquí quien te habla, pues tu coach y amigo. Vamos a ponernos cómodos aquí en mi sofá de todos los días. Y quien te habla, pues ustedes ya saben. Ustedes ya saben, pues si me sigues de todos los días, pues ya sabes mi nombre. Pero en caso de que seas nuevo por este canal y que te hayas recién suscrito a mi canal o el que esté por suscribirte, pues mi nombre es Virginia Bratley, tu coach. Y amiga quien siempre te va a dar tips de motivación a diario. Así que bueno, ustedes ya saben con qué es lo que yo comienzo. Y lo primero que vamos a comenzar hoy es con este vasito, es diferente vasito. Yo voy a hacer algo que quiero más o voy a entrenar más fuerte, muchachos. Y entonces aquí está mi sexy bum. Que vamos, este sí no sé, necesito una mesita aquí al lado para poner todas mis cosas. Ahí donde tengo mi celular, esa cosita la voy a rodar por acá. Así que bueno, vamos a comenzar hablando del día de hoy. Esto yo me lo tomo todos los días a diario. Ustedes saben, pues, que yo comienzo a hacer mis ejercicios. Yo creo que después que hago videos y todas estas cosas, como alrededor del mediodía. Así que le voy a poner una y una y media. Y cuando empiece a entrenar, pues le pongo la otra media para que sean las dos. ¡Yeah! Aquí está mi sexy bum, muchacha. Esto es lo que me da el empuje todos los días. No solamente para hablar con ustedes, sino también para poder entrenar. No voy a probar con ustedes porque no me hace falta esa energía para hablar. Pero yo ya la tengo. Bueno, aquí está, muchachos. Vamos a hacerla aquí así como todos los días. Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos. Esto es riquísimo. Esto es riquísimo. Ustedes no saben, tienen que probarlo. Este es el sabor a... ¿Sabor a qué? A frutas. Les voy a dejar el link en la cajita de información por si acaso les interesa alguno. Pero, chicas, el día de hoy es... Échanle un vistazo a lo que Virginia Bradley hace. ¿Qué es lo que es ser coach? ¿Qué es lo que es ser miembro de lo que Virginia hace? Así que hoy te voy a explicar. Así que no te vayas, siéntate, ponte de cómoda, que esto está por comercial. Ajá. Aquí vamos. Salud, muchachas. Bueno, hoy gracias a Dios. No veo ahí que tenga pocos minutos como ayer en el video de ayer. Y también mañana sábado estén preparadas porque les voy a hacer como un blooper de toda la semana de las cosas que me van pasando cuando yo voy y trato de hacer los videos con ustedes. Pero, esto lo voy a poner por aquí. Y ustedes saben, lo primero que yo hago todas las mañanas, vamos a hacerlo con ustedes aquí, es, por supuesto, sacar mi tarjeta motivacional a diario, a todos los días, para ver qué es lo que... ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la inspiración que voy a tener el día de hoy? Así que, muchachas, prepárense porque aquí vamos a abrir mi famosa cajita. Aquí vamos, vamos a, vamos a, a mezclarlas, a mezclarlas aquí. Y vamos a sacar solamente una, vamos a sacar una de en medio como siempre, ustedes van a ser los primeros en leerla. Es azul, es mi color favorito, vamos a ver qué dice. Unenvolving, evolving, I celebrate growth and change, grow and change. Bueno, lo que yo digo, lo que yo, dice que yo envuelvo, yo envolvo, no sé qué es envolving, muchachas, búsquenlo. Este dice, yo celebro crecer y cambiar. Crecer, yo celebro crecer y cambiar. Eso es lo que quiere decir esto en español. Lo voy a volver a guardar aquí en su cajita, muchachas. Esto es, este, son 65 tarjetas que me da, yo creo que para dos meses. O sea, que en dos meses no se repite, y de verdad, en los días que he estado con ustedes no se ha repetido la tarjeta. Lo voy a poner aquí, muchachas. Y por supuesto, aquí tengo mi libro de desarrollo personal, que es parte de lo que te voy a explicar y parte de lo que hacemos nosotros los coaches o miembros de lo que yo hago a diario. Pero vamos a explicarte un ratico así, súper rapidito. Yo, como ustedes saben, pues hago ejercicios en casa todos los días. Entonces, trato de hacer entre 30 a 40 minutos porque es dependiendo del programa de ejercicios que yo escogí para mi cuerpo y lo que yo realmente busco. Todo depende de lo que tú buscas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es ser coach? Coach es o miembro o ser esa persona activa dentro de esta compañía que, donde yo puedo estar ofreciéndole a las personas diferentes programas de ejercicios dependiendo a la necesidad que ellas tengan. Bien sea si tú quieres perder peso, bien sea si tú quieres tonificar nada más, o bien sea si tú quieres ganar masa muscular o quieres aumentar de peso. O sea, todo depende de tu necesidad prácticamente. En mi caso, yo siempre tiendo es a perder peso. Quiero es a perder peso. ¿Por qué? Porque como yo sufro de hipotiroidismo, sufría cuando estaba más jovencita, entonces mi cuerpo siempre tiende a incrementar el peso por el tipo de alimentación no correcta o no saludable pues que llevo en ocasiones. Este, mi mayor peso, mi mayor incremento de peso fue pues después de haber dado a luz. Y este, bueno, aquí estoy. Les voy a mostrar cómo estoy el día de hoy. Creo que también les mostré ayer en el video de ayer, muchachos. Entonces, así estoy. Este, de verdad que me siento muy contenta con los resultados. Me falta todavía esto que está aquí. Pero estoy muy contenta con los resultados de este programa que estoy llevando, que se llama Rep Ups, que te lo voy a mostrar aquí rapidísimo. Rapidísimo, que es una hojita que tengo acá, es este que estoy llevando. Este, bueno muchacha, y le decía que el hecho de ser coach dentro de esta compañía es poder, este, que tú quieras formar tu propio negocio, poder generar ingresos desde tu casa, trabajando a través de una computadora o trabajando a través de un celular o de una tableta. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿O qué es lo que debemos hacer nosotros para poder generar ingresos? Simplemente poder ayudar a otras chicas a que también logren sus metas. ¿Cómo lo van a lograr o cómo tú vas a ayudar a esa otra persona o chica que quieran generar ingresos desde casa? Simplemente vas a ayudar asesorándola, dándole información, apoyándola, enseñándola, compartiendo con ella o con esa persona, porque puede ser un chico o una chica, compartiendo todas las herramientas que tenemos en nuestra oficina. Siendo nosotros miembros o coaches, tenemos la oportunidad de tener una página web donde tienes toda la información electrónicamente, tienes toda la información online. Aquí en tu página vas a registrarte con un correo electrónico, por supuesto, y con tu clave. Una vez que tú tengas tu correo electrónico y tu clave y te registres, ¿verdad? Como miembro, ¿cómo te vas a registrar? Muy simple, con un programa de ejercicio, como te dije al principio, acorde a tu necesidad. Este programa de ejercicio viene con su proteína o con nuestro producto estrella, ¿verdad? Que es una porción de nutrientes que contiene enzimas, probióticos y prebióticos. Y enzimas digestivas para ayudarte, ayudarte a mi amor, mi amiga a perder peso. Entonces no sé si me explico más o menos, si tienes alguna duda, me la vas colocando en la cajita de información que yo te la voy a ir aclarando, porque a veces hablo muy rápido. Bueno, entonces es este paquete de ejercicio que ya te dije, va a venir en formato electrónico, dependiendo del programa que quieras, va a traer un libro como este, o si no, todo lo vas a tener en el internet, donde vas a tener acceso, como te dije, desde cualquier parte del mundo que tú te encuentres. Este paquete, tus ejercicios, también viene la porción de nutrientes que ya te dije, también puede ser que te venga con un shaker o con un vasito donde tú vas a colocar tu producto y lo vas a agitar para cualquier momento que estés en donde quieras. Una vez que tú adquieras este paquete que tiene un valor, ¿verdad? Un valor menos de 200 dólares, menos de 150 dólares, tú vas a ser miembro activo. ¿Qué pasa cuando tú eres miembro activo? Pues vas a comenzar a generar ingresos con tu transformación que vas a ir compartiendo en las redes sociales. No tienes que aparecer sin ropa, no tienes que aparecer, digo sin ropa en el sentido de que de que yo a veces aparezco con un sport bravo, a veces aparezco en short, no tienes que hacer eso si no quieres. O sea, puedes estar así como yo, así con esto, con esta ropa simple, y puedes seguir compartiendo con las personas que realmente pues tú quieres compartir al principio si no te sientes muy bien en las redes sociales. Pero es muy fácil, a medida que va pasando el tiempo tú te vas a ir habituando. Entonces, vas a comenzar a generar un 25% de las ventas que tú obtengas. También vas a generar bonos rápidos una vez que tú comiences a vender tus productos o comiences a colocar tus productos a otras personas que tú quieras ayudar. Estos son comisiones inmediatas, son ingresos inmediatos, pero también vas a tener ingresos por volumen de equipo y por volumen personal. Esto te lo voy a ir explicando mucho más adelante cuando tengas más dudas, pero esa es la manera, vamos a decir, rápida de generar ingresos con esta compañía. Vas a generar un 25%, vas a generar bonos inmediatos, vas a generar también comisiones inmediatas y mientras más personas tú trates de ayudar, más dinero vas a comenzar a ingresar en tu hogar. Porque yo lo hago es precisamente para mi hogar. Entonces, eso es lo que hacemos, ayudar a otras chicas, ayudar a muchas mamás que necesitan perder peso, que necesitan, a veces hasta por salud, muchachas, porque nosotros, pues, por ejemplo, en mi caso, una vez yo tenía el colesterol alto y decía, pero ¿por qué tengo el colesterol alto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y saben por qué? Porque a veces productos que tú consumes en la calle tienen una cantidad de sodio, un colesterol que tú no sabes, están escondidos. Entonces, yo me fui y leí, guau, allí estaba el problema de lo que era mi colesterol alto. Pero, con nuestros productos, pues, tú vas a tener, no vas a tener exceso de azúcar, porque nosotros no usamos azúcares, usamos estibia, usamos productos naturales, que vienen, por supuesto, de otros países como Perú, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, muchachas, eso es más o menos lo que le puedo dar a entender de lo que es ser coach dentro de nuestra compañía o miembro. Vas a generar ingresos solamente con compartir con tus amistades, solamente con compartir en las redes sociales como Facebook, YouTube, ¿qué más te puedo decir?, Twitter, todas las redes sociales que tú uses, ¿verdad? Y todo depende, por supuesto, de tus esfuerzos. También en nuestra compañía, nuestros grandes premios que tenemos, por ejemplo, tenemos viajes, viajes a otros países, viajes dentro de los Estados Unidos. Tenemos un mercado amplio como es Puerto Rico, Canadá, próximamente ahora en marzo en Francia, si estás en Francia, tenemos en el Reino Unido. Así que, bueno, estamos en diferentes partes del mundo. ¿Y qué hay también dentro de nuestra website o dentro de nuestra tienda? Tenemos suplementos que te van a ayudar tanto a tener esa energía antes de entrenar, a hidratarte mientras estás entrenando. También tenemos suplementos para después, cuando tú terminas de entrenar, para recuperarte. Y también tenemos suplementos cuando tú te vas a dormir y quieres recuperar toda esa energía, quieres sentirte bien, quieres dormir bien, profundamente, levantarte como un nene. Al siguiente día también tenemos suplementos. Tenemos también ropa para hacer ejercicios en casa. O sea, tenemos de todo, muchas veces. Tenemos nuestros equipos para que tú puedas hacer ejercicios también. Bueno, tienes que visitar la tienda, de verdad que es muy bonito todo lo que hacemos. Pero lo más primordial dentro de lo que yo hago y lo que más me gusta son las personas. Es la calidad humana. Es a la otra persona que tú estás ayudando a cambiarle la vida. Porque no le estás cambiando la vida solamente físicamente, sino también mental y económicamente. Entonces, eso es lo que a mí me gusta, además de la comunidad tan grande que somos de chicas, que todas nos vemos alegres, contentas, felices de que estamos volviendo a nuestros cuerpos. Así cuando teníamos como 20 años más o menos, o mejores que en ese tiempo. Y además tu equipo va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y a mí eso me da tanta energía, tanto de saber de que sí podemos crecer. Entonces, bueno muchachas, si tú quieres ser parte de esta comunidad, tú quieres ser miembro, quieres ser coach, pregúntame y dime Virginia, yo quiero ser miembro de tu equipo y quiero que trabajemos juntas. Yo quiero generar ingresos desde casa, quiero ayudar a mi familia, quiero tener más tiempo con mi hijo en casa, quiero traer a mi esposo a casa, quiero dejar de trabajar con un cheque de 15 días, de cheque a cheque. Vamos a trabajar juntas, yo te voy a enseñar, yo voy a estar aquí para decirte qué es lo que tienes que hacer. Y por supuesto para ayudarte y asesorarte. Así que, muchachas, no les voy a quitar más tiempo. Quiero nada más decirles que también el desarrollo personal es parte de nuestra comunidad. Tenemos que leer muchísimo a diario. Tú decides el libro que quieres leer, pero hay que alimentarse los pensamientos positivos a diario para poder nosotros avanzar, para poder ser positivos y para poder ayudar a los demás, ¿por qué no? Así que yo estoy leyendo este libro, déjame agarrar aquí mis lentes. Yo creo que ya se me hizo largo este video, no sé si a lo mejor lo van a ver completo, pero quería leerle nada más un pedacito, un pedacito porque, este, vamos a leer aquí. I guarantee that when you, your family and your company begin to consider success to be a responsibility and an ethical issue, then everything else will immediately start to cheat. Aquí dice que yo te garantizo que tu familia, tu compañía, tu familia y tu compañía comienzas a considerar el éxito como una responsabilidad y un hecho ético. Then everything else will immediately start to cheat. Y entonces, todo lo demás, una vez que tú consideres que tú, que el éxito es algo ético y algo así como, como una obligación para ti, pues tú vas a comenzar a tener esa responsabilidad, a comenzar a cambiar por ti y por tu familia. Entonces, eso es lo que yo, este es mi pensamiento positivo del día de hoy, muchachas. No necesito más tiempo. Quien te habló, tu coach, Virginia Bradley. Espero que este video no se haya hecho mucho largo y que lo puedas entender y que puedas, pues decir, Virginia, vamos a comenzar a generar ingresos de casa. Te voy a dejar el link en la cajita de información donde yo estoy armando mi equipo. Vas a ser bienvenida, bienvenido. Bienvenido, si te gusta hacer ejercicio, si te gusta comer bien, si te gusta, si quieres comer saludablemente, si quieres ayudar a otras personas, si quieres ayudar a otras mamis también a que ellas también tengan una mejor calidad de vida, pues entonces comparte este video. Suscríbete aquí a mi canal, dale click a la campanita, que te aparezcan los paréntesis arriba y si llegaste hasta aquí hasta el final, en estos casi 16 minutos, pues déjame un corazoncito en los comentarios. Así que los quiero y así que te veo en el próximo video. Chao, feliz viernes.